El futuro que no viene Me pasa Te juro que la mataría, loco, mi vieja Es lo mejor que me puede pasar, que desaparezca No, no te pongas mal Que se mueran Está todo bien, sí Dejala que haga lo que quiera, ¿no? Ya cambié la música Che, Fede ¿Vos creés que Eugenio ya le botonió a tu vieja lo de la guita? No, igual yo Me voy a negar a muerte ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco, hermano? No quiero contigo, mamá ¿Qué no querés? No, no quiero, no me toqués Andaste de mi casa, tarada Estúpido ¿A qué mierda vení, eh? Tomaste latas en mi departamento ¿Qué haces? ¡Erico! Sé que estás ahí, me lo dijo el corteo, abrí ¡Ey, tu vieja! ¡Más, no abro! ¡Eso sé, yo sé! ¡Eso no me muevo de esta puerta, abrí! ¡Eso no me muevo de esta puerta! ¡No, no, no! ¡Eso no me muevo de esta puerta! Mierda, de esta cara Está drogado, Fede ¿Qué estoy drogado? ¡Problema mío si estoy drogado! ¡Arrobaste plata a un niño! ¡Tiene, no! ¡Yo no le robé nada, carada! ¡Esvergüenza! 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 ¿Sí? Sabía que estabas solo y mal Y vine a hacerte compañía ¿Puedo? Sí ¿Los viste a tus amigos? ¿A Valentín y Camila hoy? ¿Hablaron con vos? ¿Tenían algo que decirme? Bueno, no sé, un pequeño accidente que hubo hoy en casa Vinieron y en realidad vinieron a acusarme Diciéndome que yo le estaba haciendo un trabajo energético Para perjudicar a Erika Y bueno, viste, yo me sentí muy mal Y además me dijeron que robé, no sé, un osito, un gatito, algo Un animalito de peluche Y me siento mal, Goyo Pobre Agata, ¿no? El destino tendría que cuidarte un poquito más a vos No, no Pero bueno, mis amigos son seres imperfectos Y se dejan dominar por pulsiones primarias Y te acusaron sin sentido por ahí ¿Vos no crees que yo sea capaz de hacer una cosa así, no? No Bueno, en realidad eso es lo único que me importa Que vos creas en mi otra parte Sí, mi círculo Porque vos crees en mí, ¿no? ¿Vos yo? Sí, sí, yo creo que te conozco Creo que desde el primer momento que te vi Que sé qué clase de persona sos Pará, 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 pará Pará que va a llegar capilla, ¿no? Hacemos la... vamos a tu casa Bueno Vos estás enferma ¿Cómo mierda me vas a esperar así, tarada? Fede, tienes razón, loco ¿Para qué vinieron? Mejor cállate, hacerme el favor Decime la verdad En la última oportunidad que te he... ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Yo no me robé nada, loco ¿Para qué mierda le vas con esos versos, G? Porque me sentí defraudado Cállate, tarada ¿Para dónde sacaste la droga Si no es con la plata de Eugenio? Decí la verdad Me parecés de la cara, loco, cortá ¡Decí la verdad! ¿Qué me la robé yo? ¿Qué problema hay? ¿Vos qué querés, Laguita? ¿Vos qué querés, Laguita? Parrete de mierda, ahí la tenés Te ganaste la lotería Me venís a pichulear por un par de mangos, forro Y vos ya sabés Aparte de falopero, soy chorro ¿Eh? No llores No pongás esa cara de mierda, boluda ¡No llores de la boca, petejo de mierda! ¡Se te acabó! ¡Se te acabó! No lo puedo creer Realmente no lo puedo creer ¿Cómo Guevara va a pelear con el molo este, Rivolsi? Con el mamarracho ese No entiendo Pero que no es para entenderlo Esto debe ser así Algún promotor lo organizó Porque este Rivolsi necesita publicidad ¿Entendés? Y que Guevara te guste o no te guste Atrae a la gente Sí, ya lo sé Pero también sé que, viste Va a tener que pelear con este tipo Que se va a descuidar Se va a desconcentrar Va a llegar cansado a la pelea conmigo Y yo no quiero correr con ventaja ¿Me entendés cómo es? A vos que te... ¿Qué te importa? Es mejor para vos Eso, Mario Mejor ¿Qué estás jodiendo? Ay, no me miré ¿Vos me conocés? ¿Cómo me decís una cosa así? Yo quiero ganarle bien Le voy a ganar por nocau Pero le voy a ganar bien Y no quiero que después de la pelea Ande diciendo que llegó cansado Porque peleó con el molo Y no sé cuánta bolude se me va a decir ¿Me entendés cómo es? ¿Ves que yo tengo razón? Vos te enroscás Vos no te tenés que enroscar con esto Vos ocupate de vos Y más vale Sí, sí, claro Siempre tengo que andar Prendiendo examen, ¿eh? Con Guevara Que está acabado O que no nos paramos ¿Qué tal energía con él? Hola, sí ¿Sí? ¿Escucho nada lo que dice? Yo tampoco Le pido que acerquen la mesa Así escuchamos bien los dos Te estoy hablando en serio Che, este salón me está riquísimo, ¿eh? ¿Cuántas veces te he dicho? Mirá, agarrás una feta más de salame Y yo te pulverizo un dedo Con una masa ¿Cuál es este? Sí, puede ser Pará, pará ¿Me estás hablando en serio? Sí No, no Está todo bien Bueno Listo, listo, listo Gracias Gracias por el llamado, ¿eh? Sí Ok, chau, chau, chau Ay, qué incógnita ¿Qué es de la pelea? ¿Una buena noticia de la pelea? No puedo creer ¿Sabés que no lo puedo creer? Pero decime Pero pará, pará Era el hermano de mi ex, ¿entendés? Me dijo que, bueno Que la cosa viene bien Entonces Que la nena Va a venir la semana que viene a Buenos Aires Y quedarse conmigo Ah, tu nena, Mario Qué suerte La voy a poder conocer Bueno, no Si te parece Si querés Más bien que quiero, amor Desde mañana Voy a poner las mesas Que acerque a la barra Lo puche un carajo Mirá, mirá, mirá Como le va a agarrar a la mano Mirá Degenerado Yo siento mucho sufrimiento Mirá la tonta Como lo mira Le hace una sonrisita Ah, ahí se va Ahí se va, mirá Menos mal que se vaya Ese bicho inflado Che, el queso también está bueno, ¿eh? Está abajo ¿El queso también te está comiendo? Lo puse abajo Pero decime una cosa Vos, vos, vos ¿Qué sos? ¿Cómo vas a comerte el queso también? Perdón, perdón ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué va a estar pasando? Que se están discutiendo de nuevo Eso está pasando ¿Qué va a estar pasando? Che, no puede ser todo el tiempo así ¿Y qué va a estar pasando? ¿A vos qué te parece que pasa? ¿No es que se está comiendo Como si fuera un carancho? Un chimango Dejalo, pobrecito Si nosotros le dijimos Que mientras nosotros estemos Él puede comer Un car Se lo dijimos Un car Un car Mirá Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Yo no quiero tener más problemas Con este asunto de la comida Yo voy a agarrar un candado Y una cadena Y se lo voy a poner A todo lo que sea cometido Ay, dejate de jorobar Te estás poniendo viejo Ayudalos Cambiando, no Cambiando, no ¿Te atoraste? Ay, vos Cómo me gusta estar con vos Me encanta Me encanta Para un cachito ¿Qué? Para ¿Qué? No, que me gustan las músicas Pero me gustaría que Que pongas esos aumerios iraníes Que yo te regalé Ay, vos Yo no sé dónde los puse ¿Eh? No sé dónde están Sí, bueno, te cuento Yo sí Yo me acuerdo dónde los pusiste ¿Dónde? ¿En el cofre? Los pusiste No, 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 no No está en el cofre No, no me acuerdo En serio, no, no sé Yo me acuerdo Lo pusiste ahí Eh, no Está más acá el cofre, ¿no? Eh, Goyo ¿Eh? Lo que pasa es que yo acá Tengo otras cosas, a ver Claro Está cerrado con llave, está Sí, porque tengo ¿Dónde está la llave? Oye, tengo cosas De valor ¿Dónde está la llave? No sé, perdí la llave ¿Dónde está la llave? Goyo, por favor, no lo abras Te pido por favor que no lo abras Por favor, Goyo Es la única manera que yo tengo De saber quién sos Perdóname Hola Sí ¿Aquí en el consultorio? No, está bien No importa, no importa No, que pase, que pase Gracias Permiso Clara Perdóneme, Morales Que lo interrumpa Bueno, por favor, Clara ¿Se siente bien? Eh, la verdad que no Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Eh, mire, doctor Ahora que se murió El padre de Federico Yo soy la única responsable De mi hijo Y antes que sea demasiado tarde Tomé la decisión De internarlo No tengas miedo Si en la madrugada El viento hace palmas Contra el ventanal Y de la nada Florezan azares Llanando de Llanando de